Unos vinos me tomé pa' calentar el garguero y me andan sacando el cuero estos dos presentadores que son parejas, señores, Iribarne y Quintero. Nunca se metan con los bolitas, qué complicado que estamos, hermanos. Los argentinos andamos buscando una solución pa' encajarle un problema. Andamos enredados como pulpo con pullover, pero andados. Nos quejamos de todo, de la madre, de la hija y de la nieta y de la vieja y el viejo también. Y estamos complicados porque no sabemos quién es quién. Hay hombres, hay mujeres y hay... Ahora, ¿por qué miércoles no hicieron un baño pa' los maricá? Ya que estuvieron 14 horas pa' declararlos legal. Pan con pan es comida es onzo, pero el matrimonio hoy ya es legal. ¿Alguien está bien? Sin marica hubo toda la vida. Lo que pasa es que antes los vestían de hombre. Pobredito. De chiquititos enseñaban a saludar como hombres, pero podían más la fuerza interior. Decían, diga un día que la joven tía. Ya de chiquitos abrían la boca y se les notaba por dónde perdían esta desgraciada. Ahora yo digo una cosa también, que se junten y sean felices, caramba. ¿Pero qué miércoles me gustaría participar de una pelea de un matrimonio de dos varones? ¿Qué puede decir uno que el otro no lo sepa? Mirá cuando se pelea que le digan, anda maricón, ¿y vos qué? Un piste pelado, ¿y vos también? Calzón roto, ¿y vos? Arrastrado, ¿y vos también? En cambio, no, lo que ahora voy a imaginar de dos tipos con un hijo, hablándole uno al hijo del loco, que le diga, y el pendejo por eso hay tantos psiquiatras que tienen trabajo, que le diga al padre, al hijo, nene, decirle papá que el hijo, papá que papá ama mucho, papá y que papá es una buena mamá, y papá y tía y abuelo, y el pendejo queda más desorientado que le diga un huevo pasco hermano. Se va solito al psiquiatra y se encierra. Por eso me gusta el matrimonio del viejo contra la vieja. Sobre todo bailando ranchera. Cuando era bragueteada la vieja, ¿sabieron que era un braguetazo con esos pantalones de un buco pacheo de graja con botones en el medio de la cesárea, esas gordas con tránsito lento? Le hacías arder las verijas. Y gorda que te respondía enseguida, gorda que quería pindonga porque le decía, perdón, ¿estás perdonado? Disculpen, ¿estás disculpado? Te venís con el vinito en la mano, tiró un trago pa' este lado. ¿Te vas a mamar solo, egoísta? ¿Desgraciado? Está bien. Pero qué lindo que es el matrimonio con la mujer, loco. Que el tipo le pueda atacar a ella y ella le pueda defender. ¡Me alegro que la mujer se defienda! Que lindo cuando vuelve a decir, Búfalo. Y ella le dice, viejo chupo. Y pasa ella o haces así. Y ella dice, ¿por qué haces eso? Te rasgaste un pego. Te rasgaste un pego.